¡Hey! ¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a una taco recomendación más. Pues bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre este librito, así es, este librito que es Rumbo a Avengers Infinity War, Avengers Infinity War, la odisea, la odisea de los héroes. Que bueno, algo que debo decir de este libro es que en realidad no es un libro como para gente de mi edad, como pueden ver, aquí lo dice, es de Planeta Junior, quién sabe qué están haciendo los vecinos que hacen mucho ruido. Pero bueno, este libro lo que nos dice la parte de atrás es que son cinco relatos que construyen el camino rumbo a Avengers Infinity War. Pero eso no es cierto, o sea, si ustedes leen este libro, sí hay cosas nuevas, nos explica por ejemplo qué es lo que hizo Black Widow, Falcon y el Cap, entre Capitán América Civil War y Avengers Infinity War, pero es casi lo mismo que vimos en el preludio, en el cómic del preludio de Infinity War, o sea, vimos a los vengadores secretos del Cap pelear contra terroristas en Medio Oriente. Esto también viene aquí, no es la misma misión, es algo diferente, creo, realmente no sé si es la misma misión, no he comparado, pero eso ya lo sabíamos. Viene también un relato de Thor, pero el relato de Thor no está protagonizado por él, está protagonizado por Heimdall y básicamente lo que nos cuenta es, pues, cómo fue que Heimdall vivió los eventos de Thor Ragnarok, o sea, cómo fue que él escapó, que se llevó la espada para abrir el Bifrost, cómo fue que salvó a los Asgardianos, qué fue lo que hizo para llevarlos al refugio en las montañas y cosas así, o sea, no son cosas que no sepamos, pero en eso sí incluye cosas que realmente no sabíamos. Por ejemplo, como que Odín lo ayudó, alerta de spoiler, bueno, no tanto porque la cosa cambia al final, pero bueno, ese es otro relato. El de Doctor Strange, ese sí es algo nuevo, más o menos, porque se compone de dos partes, la primera es Wong escribiendo sus memorias de los eventos de Doctor Strange, o sea, de cuando Caecilius atacó a los santuarios, la batalla con Caecilius, cómo fue que Doctor Strange fue contra Dormammu, y la segunda parte incluye una historia de Doctor Strange y Wong, que tienen que enfrentar a una nueva criatura cósmica que viene a amenazar la vida en la Tierra, y la verdad es que esa sí está buena, esa historia sí está bastante, bastante buena. Es la de los Guardianes de la Galaxia, realmente los Guardianes no son los protagonistas, eso es una vil mentira, la protagonista está justo aquí, es decir, la protagonista es Nebula, y no nos dice mucho, en el sentido de que, pues, lo que pasa es que son los pensamientos que tiene Nebula en el momento en el que los Guardianes la tienen encerrada en su nave, en el Milano, antes de que se estrellaran luego de escapar de los soberanos. Ahí Gamora, que diga, Nebula va recuperando, bueno, va recordando cosas que vivió con Gamora, cómo fueron los maltratos de Thanos, por qué empezó a odiar a Gamora, y también está bastante buena esa historia, honestamente me gustó muchísimo. Veamos qué otro tiene, ya les dije la de Thor, la de los Guardianes, los Vengadores Secretos del Cap, Doctor Strange, y la quinta historia es de Iron Man. Pero la historia de Iron Man, a diferencia de los demás relatos, no está, cómo decirlo, no es lineal, o sea, si ustedes ven, aquí el lomo tiene separaciones donde están los relatos, uno, dos, tres, y así, pero la historia de Iron Man no viene así, o sea, cada uno de estos bloquecitos es un relato, pero la historia de Iron Man está hecha en varios capítulos pequeñitos que van a lo largo del libro, o sea, no sé, puedes estar leyendo la historia de Thor y de repente te encuentras con un capítulo de Iron Man o puedes estar leyendo la de los Vengadores Secretos del Cap, y en el siguiente capítulo va a estar la historia de Iron Man, y pues básicamente lo que nos dice esa historia es que Tony quería obviamente mejorar su tecnología, sus armas, la armadura Iron Man, porque, pues ya saben que él estaba medio traumado después de lo que vio en la batalla de Nueva York, entonces pues quería proteger la tierra y básicamente eso es lo que se ve aquí, cómo es que empieza a desarrollar la nueva armadura, la Mark, que era la Mark 50, no me acuerdo cuál Mark era, pero aquí es donde desarrolla la armadura de Infinity War y nos da otros datos curiosos como qué fue lo que hizo antes de Infinity War, cuáles fueron otros planes para proteger la tierra, y la verdad es que este libro está muy bueno a pesar de que no es para personas de mi edad, yo tengo 21 años, pero la verdad es que, bueno, tengo 21 años al momento de grabar este video, no sé cuándo lo vaya a sacar, pero la verdad es que está muy bueno el libro, o sea, sí complementa lo que ves en las películas, pero pues si lo lee alguien de mi edad, sí es así como que, güey, este está un poquito aburrido, o sea, cómo decirlo, está bueno, pero, pues la redacción, el cómo describe las cosas, incluso la misma naturaleza de las historias, es un poco más infantil porque, pues, es para niños, aún así, pues, se lo recomiendo, la verdad es que no está tan cortito, son casi 300 páginas, así que, pues, bueno, vas a pasar un buen rato leyéndolo si eres fanático de Marvel, o del universo cinematográfico de Marvel, pero, bueno, esa es mi opinión, y, pues, bueno, yo creo que esto es todo por la taco recomendación del día de hoy, véanlo, es Avengers Infinity War, la odisea de los héroes, lo pueden encontrar en Amazon, ya sea en inglés o en español, creo que en inglés hay una versión en pastadura, pero no estoy seguro, yo lo compré en Amazon, y me salió, creo que más barato que en librerías como la de Sunborns, o, bueno, librerías como Porrua, entonces, bueno, esa es la taco recomendación del día de hoy, ya saben que, ya sabes que si te gustó el video, tienes que darle like, compartirlo y suscribirte, en la parte de la descripción te dejo los links para que vayas y nos sigas en nuestras redes sociales y en el canal secundario, déjame en los comentarios qué te pareció el video, déjame en los comentarios si ya leíste el libro, o si estás interesado en leerlo, y, pues, bueno, mi nombre es Ajax y aquí me despido, hasta la próxima.